Que tenemos información de inteligencia de una estructura criminal que Soto Boche la han llamado la Silla. No solamente ha dado la instrucción de hacer visible a todos los criminales detrás de esa estructura, sino que vamos a impartir también la promoción de recompensas para desmantelar esa estructura que puede ser la que está detrás de algunos de esos vínculos con el sicariato y con posibles oficinas de cobro al servicio del microtráfico y del narcotráfico. Al presidente Duque y a la autoridad es decirles que están cometiendo un grave error, que se está manchando una persona que está generando empleo, una persona poniendo en riesgo una persona que vive acá con su familia, que tiene dos hijos y que están desviando la atención sobre mí y que realmente no están investigando lo que es. Entonces sí pedirle que por favor me brinden todas las garantías de seguridad y todas las garantías para yo poder ejercer mi labor de empresario. En rueda de prensa ante los medios de comunicación de la capital del Cesar, el samario Elkin Javier López, apodado La Silla o Doble Rueda, se pronunció ante los señalamientos del presidente Iván Duque, negando su participación en el atentado contra el médico Alberto Tico Aroca. El médico Tico Aroca no lo conocía, lo conocía por referencia a un gran profesional que hasta mis hijos se veían con el doctor Tico Aroca. Eso fue un hecho repugnable, un hecho que hasta a mí me causó indignación, una persona de bien, una persona que ha dado vida acá en la ciudad y no tengo, todo homicidio tiene que tener un motivo, ¿no? O tiene que tener algo. Entonces, ¿yo qué motivo tengo que tener sobre un doctor, sobre una persona de bien, sobre una persona que lo que ha hecho es servirle a la comunidad? Totalmente errónea esas aseveraciones. No, lo que pasa es que hay un alias que han creado, un alias La Silla, entonces como me encuentro en esta situación yo físicamente, entonces ese alias lo están usando para culparme a mí. Sí creo que son para mí porque lo han dirigido así, se lo han dirigido el presidente, el presidente llegó a Valledupar y lo que hicieron fue hablarle a él, decirle que lo usaron a él, al presidente lo han usado acá estas personas que quieren cubrirse, que quieren ocultar lo que están haciendo y personas que tienen un poder político le hablaron al presidente y el presidente salió diciendo eso sin él saber, pero no es culpa del presidente. El Estado sabe y lo que quisieron acá fue cogerme a mí como conejillos de indias para desviar todo y las personas deben de estar ahora por ahí andando felizmente porque me han puesto a mí en peligro. El presidente no dijo mi nombre, el presidente habló de un alias, pero entonces acá en la ciudad o en otra ciudad de Santa Marta unos medios replicaron la noticia con mi nombre y por eso es que yo el día de ayer fui a la Fiscalía General de la Nación, estuve con mi abogado, estuvimos en la ONU, organizaciones en la ONU pidiendo protección a los derechos humanos, estuvimos en la Policía Nacional, estuvimos en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría Nacional, pidiendo velación por mis derechos. Yo no tengo ningún antecedente judicial porque antecedente judicial es cuando una persona tiene sentencia o es condenada, yo nunca he sido condenado, sí he tenido un par de investigaciones en la cual van en su curso, pero no tengo ningún tipo de antecedente judicial. Yo soy un empresario de la ciudad, tengo una empresa de construcción que se llama Perla del Caribe SAS, vine a la ciudad de Ayupar hace aproximadamente ocho años generando empleo, una persona tranquila que vivo acá con mis hijos, y eso es lo que he hecho en la ciudad, ayudar a las personas, generar empleo. Al ser consultado alguien, Javier López, por el esquema de seguridad que mantiene, él manifestó. Claro, lo que pasa es que yo he sido víctima de atentados por extorsión, en el cual todas han sido denunciadas desde el año 2008, he sido víctima de extorsión por estos mismos grupos ilegales en el cual yo he denunciado, tengo denuncias a nivel nacional e internacional, entonces es obvio por cuidar mi integridad y la de mi familia. No, yo no pienso dejar Ayupar porque yo no tengo nada que temer. Tengo que temerle a estas personas, no sé ahora qué puede pasar, porque como mi nombre ha sonado, no sé qué personas o estos grupos criminales ahora van a atentar contra mí, pero yo no pienso dejar Ayupar por los señalamientos del presidente de la policía, porque es que yo no tengo nada que temer, no tengo nada que ver en ninguno de esas cosas que han acontecido acá en la ciudad. La sociedad vallenata que abra los ojos, que no se dejen engañar que el Quim Javier López no vino a la ciudad de Valledupar a causar mal, que el Quim Javier López está acá generando empleo, una persona tranquila presta siempre a ayudar, las personas que me conocen saben que soy una persona muy amplia, muy generosa, una persona que brindo mi amistad y es eso, que acá lo que está, que abran los ojos y decirles que acá lo que está pasando es el retorno de viejas estructuras paramilitares, el retorno de personas de la región que fueron extraditadas y peleas casadas entre familias, eso es lo que está sucediendo en Valledupar. Si usted quiere elegir bien, vota por Joaquín Guillén, ¿cómo? Marcando el 9 y por ti Valledupar, van a elegir a un concejal amigo, a un concejal que de verdad va a estar por el pueblo, de verdad que no podemos ser tan irresponsables de estar eligiendo a personas que no tienen vocación de servicio, hay que elegir personas que tengan vocación de servicio, que le quieran servir al pueblo y este servidor ya lo ha demostrado en el consejo y fuera del consejo, por eso le digo que voten bien y elijan bien para que después no se arrepientan de no votar bien, voten por Joaquín Guillén, marcando el 9 y por ti Valledupar.